Hola Scorpio, bienvenidos al canal y vamos a empezar con su lectura que va a ser válida, como ya saben, para estos siguientes 7 días. Así que este miércoles 16 de agosto no se olviden que tenemos una luna nueva que va a ser extremadamente poderosa, una de las más poderosas del año, pero ¿por qué? Porque no solamente la luna va a caer en el signo de Leo, sino que tenemos al sol, estamos en la temporada de Leo también. Así que luna y sol en Leo, ¿qué es lo que significa? Significan cosas increíbles, cosas drásticas, mucha pasión, mucho fuego, una energía de que literalmente que avanza a gran velocidad, ¿sí? ¿Hay algo que se puede manifestar durante la energía de luna nueva? Sí, pero recuerden que también a finales de mes estamos teniendo el comienzo de Mercurio Retrogrado que se queda hasta el 15 de septiembre. La carta que sale para ustedes, Scorpio, dice originalidad, sigue tu propio camino. Esta carta, Scorpio, ustedes de verdad sobresalen, ¿sí? Eso no hay nada que negarse. Ustedes sobresalen de grupos, ustedes sobresalen de, digamos, de una comunidad y sobre todo que su energía atrae muchísimo. Hay muchas personas y lamentablemente cuando atraemos mucho, no necesariamente siempre atraemos lo bueno. A veces tenemos que aprender lecciones dolorosas. Ninguna se volteó, ¿sí? A veces tenemos que aprender, o ustedes, Scorpio, han tenido que aprender lecciones dolorosas para finalmente darse cuenta de su valor, tal vez. Aquí está el arcángel Gabriel que dice un mensaje de creatividad y de esperanza. Esto nos está indicando que ustedes están por recibir noticias que de verdad, literalmente, Scorpio, la luna que llega el 16 es una luna nueva que nos habla de comienzos y miren la carta que se queda en la base. Dice nuevos comienzos. Dice el comienzo de tu nueva vida. Si se dan cuenta esto es como si fuera un ave fénix que está renaciendo de las cenizas. Esta energía nos está indicando más que todo que ustedes están listos para, digamos, encaminarse en algo totalmente nuevo. Salir de esa rutina en la cual ustedes pueden estar viviendo, Scorpio, y sobre todo ya haber aprendido del pasado, ¿sí? Haber aprendido de situaciones que han podido ser dolorosas en sus vidas, por las cuales ustedes hayan tenido que pasar y es como que a la mala tuvimos que aprender algo, ¿sí? Porque tal vez nos equivocábamos al tomar decisiones. Pero recuerden, Scorpio, que todo siempre ocurre por alguna razón. Y es ahora que ustedes se van a dar cuenta de algo que llega. ¿Por qué? Porque se va a manifestar físicamente. Así que se va a manifestar físicamente y la primera carta que sale, 9 de copas, signos de agua, cáncer, Scorpio, Pisces y la carta del loco. Scorpio, déjenme decirles algo. La carta del loco ha estado apareciendo muchísimo en las otras tiradas también, ¿sí? Yo sé que ustedes son el segundo signo que estoy subiendo porque siempre lo hago de esa forma, pero no necesariamente grabo en orden todas las semanas, ¿sí? Siempre todas las semanas cambio. Así que la carta del loco, Scorpio, ustedes son uno de los casi últimos signos que estoy grabando. Esto nos está hablando de muchas sincronicidades entre muchos de ustedes, es decir, de los otros signos del zodíaco también. Porque como les dije, esta luna particularmente es importantísima. Si es que hay algo importante que les suceda el 16 de agosto, tengan muy en cuenta que es por la energía de la luna, ¿sí? La carta del loco, tal vez incluso algunos tengan algún tipo de familiar, una persona que conozcan que cumple años también en esa fecha. La carta del loco, el salto de fe, pero estar acompañados de alguien que de verdad nos transmite un amor incondicional, ¿sí? Ustedes están para poder obtener eso también. Recuerden que los conejos nos hablan de comienzos, nos hablan de esperanza, y miren que justamente como digo, los conejos nos hablan de comienzos, de inicios, ¿sí? Y por alguna razón escogí este tarot para empezar con la tirada de ustedes, Scorpio, y también aparece la carta de nuevos comienzos. Seis de pentáculos, el que finalmente ustedes ya no se les entregue migajas, ¿sí? El seis de oros tiene mucho la energía de la carta de la justicia. Ok, ¿alguien puede vivir cerca al mar o ver muchos barcos o botes tal vez constantemente, tal vez camino al trabajo, etcétera? Tómenlo, si es que les resuena, Scorpio. Como les decía, la carta del seis de pentáculos es el estar preparados para ya recibir lo que nos toca, ¿sí? Lo que ya nosotros queremos. Ya no estar esperando que el universo nos dé migajas, ya no estar esperando, mejor dicho, que la vida nos ponga situaciones que nos pueden parecer un poco dolorosas e injustas, pero que al luego pasar por ellas, ustedes finalmente terminan aprendiendo lecciones súper valiosas. Esto es el universo ya no entregándoles migajas, sino el pastel completo, para que ustedes puedan disfrutar de esa prosperidad, de esa abundancia, porque esto también nos habla de signos de tierra, Tauro, Virgo, Capricornio. Un deseo que se vuelve realidad. Recuerden, nueve de copas es el que algo importante se cumpla. Miren, Scorpio, la carta del dos de copas, que nos está hablando de signos de agua, cáncer, Scorpio, Pisces. Estos conejos literalmente nos traen la energía de que aquí hay un comienzo en una situación romántica. Algunos pueden trabajar, gracias, algunos pueden trabajar en un hospital o en el sector salud. El nombre Félix podría ser importante. La carta del paje de pentáculos, el comienzo del cambio. El paje de pentáculos, ojo, Scorpio, es el que les llegue una oportunidad, ¿sí? Que tal vez ustedes, tal vez que al comienzo no se vea tan como atrayente, ¿sí? Como una oportunidad que ustedes dicen, bueno, sí, ¿no? Al menos tengo la oportunidad de, pero no es lo que yo quisiera. Podría ser un trabajo, digamos, en el cual tal vez el sueldo no es el más atractivo, pero podría muy bien ser que el ambiente laboral, Scorpio, sea el mejor del mundo. Es simplemente poder poner en balance. El paje de pentáculos nos habla de algo que llega a manifestarse, pero no exactamente de la forma en la cual ustedes estuvieran imaginando o en la forma en la cual ustedes quisieran, ¿sí? Lo que sí es que esta es una carta que nos habla de tener un futuro que puede evolucionar y que llega a evolucionar a lo mejor. Seis de copas, mucha nostalgia, mucha añoranza, signos de agua. Están recordando a alguien, Scorpio, o están recordando épocas pasadas de sus vidas en las cuales ustedes de verdad fueron realmente felices. La carta del cinco de espadas. Vamos a ver a qué está haciendo referencia. Signos de aire, géminis, libra y acuario. La carta del papa, perdón, la carta del papa. Scorpio, acá hay personas con las que ha podido haber mala comunicación, ¿sí? La carta del papa nos habla de alguien que tiene un sentido de espiritualidad grande. También nos habla de la energía de Tauro. Y el cinco de espadas es el hecho que haya habido conflicto, drama, habladurías, digamos, una persona que sabe que ha decepcionado a otras, pero que tal vez le cuesta mucho pedir perdón. La carta del papa nos habla de que finalmente aquí se soluciona un problema, ¿sí? Sobre todo si es que ustedes habían estado, como dije, teniendo muchos conflictos con personas con las que tal vez trabajan, con amistades, con familiares, simplemente hablaban de algo y terminaban peleando o terminaban en discusión, ¿sí? Esa situación finalmente se llega a sanar. Por eso sale la carta del papa, porque la carta del papa nos habla de sanar, de sanación, de fluidez, ¿sí? Así que... La carta de la fuerza. Ustedes ya no le tienen temor a nada, Scorpio. Ustedes ya no tienen miedo. Ustedes finalmente quieren encarar sus miedos, quieren encarar la vida y esto simplemente va a hacer que ustedes se sientan en control de lo que va a llegar. Porque lo que va a llegar va a ser una serie de eventos que ustedes van a poder sentirse... mejor dicho, para que ustedes puedan sentirse más entusiasmados con la vida, ¿sí? Van a empezar a hacer planes a largo plazo, tal vez más viajes. Así que... muy bien. La carta del ocho de espadas. Y miren, Scorpio, la carta del dos de espadas. Siento que muchos pueden estar pensando en este momento, bueno, esto ya lo escuché, pero no pasa nada. ¿Sí? Hay muchas dudas. Hay mucha... tal vez de cierta forma un poquito de temor de que algo no ocurra. De seguir creyendo y creyendo, pero al mismo tiempo, ¿no? Es como que nos damos cuenta, bueno, pero no pasa. Entonces, ¿quiere decir que esto es mentira? No. Simplemente quiere decir que está llegando en el momento correcto y que por alguna razón, tal vez no estamos listos para recibirlo y por eso es que el momento no llega aún. Voy a aclarar la carta del ocho de espadas, ¿sí? ¿A qué se referencia el ocho de espadas para Scorpio? La carta de la luna. Van a ver cosas que van a salir a la luz, Scorpio, y que les va a servir para que ustedes puedan, digamos, de cierta forma, soltar cosas, personas, situaciones que no los merecen y que ustedes, y mejor dicho, que ya no merece la atención de ustedes, pero en absoluto, ¿sí? La carta de la luna también nos habla de Pisces, de Acuario, pero esto también tiene mucho que ver con sentimientos. Sentimientos que finalmente son confesados, sentimientos que que se han cargado por mucho tiempo, pero que no se han dado la chance de poder comunicarse. Recuerden que estamos a punto de tener luna nueva, así que algo, algo ustedes van a poder de algo se enteran, Scorpio, que va a hacer que ustedes se sientan tan fácil en soltar algo. Bueno, en la base se queda el as de bastos, seguido del as de pentáculos, y miren que ahí de cierta forma se forma el número 10. Puede ser que el número 10 sea importante, pero, Scorpio, el as de bastos, movimiento, creatividad, inicio, la carta que pertenece también al Leo, ¿no? Signos de fuego, Aries, Leo, Sagitario, estamos teniendo la luna nueva en Leo, y el as de pentáculos, que nos habla del comienzo que llega para quedarse, el inicio, finalmente llega, se llega a la meta, finalmente se les entrega lo que ustedes de verdad merecen. Signos de tierra, Tauro, Virgo, Capricornio, perdón, esta carta lleva aquí. Así que vamos a ver, Scorpio, vamos a ver, este es el oráculo divino del tiempo, ¿sí? Vamos a ver qué nos quieren decir, qué mensaje les quieren decir a ustedes, tomen los mensajes de aquí, por favor, solamente si es que les resuena, ¿sí? No hay que crearnos una historia gigante en la mente solo por un mensaje de aquí, muy bien, muy bien. La primera carta que sale dice, distráete a ti mismo del juego de la espera, es decir, no estén necesariamente pausados esperando algo, sino simplemente dejen que todo siga fluyendo. Ustedes vivan en el presente, Scorpio, como siempre saben hacerlo, están listos para recibir lo que tanto merecen. El tiempo es desconocido, así que no se les está dando, digamos, un tiempo estimado en lo que algo puede ocurrir en estos momentos, a pesar de que en la base se queda la carta que dice, dentro de seis meses. Dentro de seis meses, estamos agosto, sería septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Tal vez el mes de febrero simplemente sea importante o signifique algo también para cada uno de ustedes, ¿sí? Así que, muy bien. Y aquí salen dos meses, agosto y diciembre. Y en la base se queda el mes de junio, que justamente es el mes número seis, ¿sí? A pesar de que acá dice seis meses, o dentro de seis meses, está señalando que el número seis también, ¿sí? Así que... Confíen en lo que está por llegar, Scorpio. Confíen en su intuición. Lo mejor está por venir. Y creo que para muchos llega en el momento correcto, y para muchos ese momento correcto es ahora. Recuerden la carta de la luna. Van a salir cosas a la luz, ¿sí? Van a obtener información, se van a enterar de algo, y sobre todo también que este comienzo hace bastos, porque estamos en la energía de Leo, se manifiesta de forma rápida, ¿sí? Este comienzo no va a demorar, Scorpio. Puede ser en cualquier momento a partir de ahora. Aquí hay cinco signos. Aries, Scorpio, Virgo, Cáncer y Libra. ¿Alguien se puede llamar Débora? El color verde podría ser importante. ¿Alguien trabaja con tijeras, tal vez? Muy bien. La letra S, B, V, mejor dicho, B, R, la letra T, la letra N, la letra L y la letra O. Tal vez Londres sea importante, el idioma inglés pueda ser importante, así que, Scorpio, simplemente tomen en cuenta que estas situaciones se manifiestan en cualquier momento, y como les dije, a veces es difícil creer porque decimos, no, sí, me resuena, pero no ocurre. Es que a veces ese momento exacto no es el correcto, pero puede que, quién sabe, a la semana siguiente todo empiece a manifestarse porque así es el poder del universo. Así que, Scorpio, si es que la lectura les ha resonado, los invito, por favor, a que le den me gusta al video y que también se suscriban al canal y que no olviden de comentar y de compartir también, ¿sí? Para aquellos que estén interesados en una lectura privada, como ya saben, únicamente a través de mi página web emperatrizdelgirasol.com y solo los días domingo es que abro cupos. Scorpio, simplemente gracias, como siempre, a cada uno de ustedes por todo su apoyo, por todo su cariño constantemente, por darme unos minutos de su tiempo para poder darles estos mensajes. De verdad, muchas, muchas gracias y nos vemos muy pronto.